De Peña mi tierra linda, lugar hermoso donde nací De ricos campos brutales, en pañamarca cumplió pipí De Guacatambo a San Juan, de rico valle agricultor Vamos a de Peña, vamos a de Peña Pedacito de cielo, espérame Pedacito de cielo, allí estaré La virgen de Guadalupe, la que me alumbra con mucha fe Hace que el sol irí, que no se salga pa' carnaval Por eso vamos a Nepeña, tierra del gallo y de la fe En su laguna caerá, bellas de peñeras de contra Vamos a mi tierra De Peña, de Guacatambo De Peña, de Capianilla De Cerro Blanco De San Jacinto De San José De Peña De Peña mi tierra linda, lugar hermoso donde nací De ricos campos brutales, en pañamarca cumplió pipí De Guacatambo a San Juan, de rico valle agricultor Vamos a de Peña, vamos a de Peña Pedacito de cielo, espérame Pedacito de cielo, allí estaré La virgen de Guadalupe, la que me alumbra con mucha fe Hace que el sol irí, que no se salga pa' carnaval Por eso vamos a Nepeña, tierra del gallo y de la fe En su laguna caerá, bellas de peñeras encontrarán Vamos a mi tierra De Peña Y Motocachi De Peña Allá en la grama De Peña Allá en San Juan De Peña Y San Jacinto De Peña Y San José De Peña Vamos a mi tierra De Peña Y Guacatambo De Peña Y Campianilla De Peña Y Cerro Blanco De Peña Y San Jacinto De Peña Y San José De Peña Y nos vamos Para todos los reyes de Peña Desde Cuacatambo Hasta San Juan De Peña De Peña